Las negociaciones eventuales entre el sector privado no incumbe y no es responsabilidad del Estado. Y aprovecho la oportunidad porque muchas veces analistas y columnistas de diarios y revistas ponen en mi boca cosas que yo nunca dije o reuniones en las cuales yo nunca participé. En primer lugar quiero transmitir lo siguiente, yo jamás he tenido una conversación telefónica con el señor Jorge Brito, segundo, jamás he tenido una reunión con el señor Jorge Brito, tercero, jamás he tenido una reunión con ninguna entidad representativa del sector financiero. Digo esto porque he visto innumerable cantidad de veces opiniones en este sentido. No me incumbe a mí esa responsabilidad, obviamente el Banco Central y su presidente lo tienen que hacer por una cuestión básica de superintendencia financiera y cambiaria y es parte regular en el sistema de relaciones que tiene la máxima autoridad con el sistema financiero. Pero la participación del sector privado, sea a través de empresas, sea a través de bancos extranjeros o bancos nacionales, desde el punto de vista de un posible mecanismo de arreglo, es una cuestión entre privados. Esto puede generar desde la adquisición de una opción hasta la compra del juicio, hasta distintas opciones, pero eso no incumbe y no es competencia del Estado Nacional. El Estado Nacional ha fijado una posición que es una posición muy clara, explícita y contundente, que surge claramente del contrato de fideicomiso, que precisamente está perfectamente estipulado en el prospecto. Entonces nosotros hemos resaltado claramente desde la cruzada 3.5, 4.1, en fin, digamos, hemos propiciado no solamente a través de los avisos legales, sino también a través de declaraciones públicas y a través de comunicados oficiales y a través de solicitadas, lo que para la República Argentina significa la cuestión de negociación que tiene que ver con el tema de fondos buitres. La posición de la República Argentina no es antojadiza, la posición de la República Argentina es la de un país soberano que defiende la plena vigencia de un contrato, un contrato que significa ley para las partes y que ningún juez de un modo unilateral puede romper o quebrar, porque eso obviamente atenta a la seguridad jurídica en el desenvolvimiento de las relaciones contractuales. Por eso nosotros tenemos esta posición, porque uno advierte muchas veces que muchos analistas creen que esta es una epopeya desde el punto de vista político que le genera solamente réditos al gobierno y confunden epopeya o épica con el verdadero sentido de la defensa del interés nacional de un país soberano.